El actor Carlos Villagrán se dio a conocer como Kiko en el programa del Chavo del Ocho, de Roberto Gómez Bolaños hace ya más de cuatro décadas. En entrevista con Notimex, Ángel Villagrán, hijo del actor, confirmó la noticia de que su padre ha puesto fin a esta etapa con el simpático niño cachetón Kiko, y es que considera que es el momento adecuado para dejar definitivamente el personaje, debido a que ya no era creíble para los niños por la edad del actor. Incluso los pequeños al verlos extrañaban, porque lo recuerdan más joven como en los programas. Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán estuvieron separados por más de 20 años por los derechos del personaje, sin embargo en el 2000 se reencontraron y limaron las perezas. Programas como Hay que Kiko dieron continuidad a la carrera del actor y aunque la noticia parece sorpresiva, comentó que durante los últimos tres años el actor viajó por varios países realizando su gira de la Dios, y a partir de 2017 ha comenzado a trabajar actoralmente como Carlos Villagrán. Ahora ha retomado su carrera actoral y se ha sumado a un proyecto fílmico en Brasil, donde dará vida a un director de escuela. Su hijo comentó que el actor está feliz con esta nueva oportunidad que llegó, aunque no le fue fácil decir adiós al personaje que hizo por tantos años, y al que agradece la oportunidad de disfrutar del cariño de su público. Destacó que en esta nueva etapa actoral que inició este año le ha permitido a Villagrán ver otras ofertas de trabajo, además de ocuparse de algunos homenajes que le realizarán durante este 2017. Continúa viendo nuestros videos y entérate de más noticias. ¡Gracias!